Ok, comenzamos con la primera ¿Cuáles son las dos principales bases de datos de HEADS? Corre, 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 corre STEM y Career Transition Testing and Education Reference Center y Career Transition Career Exploration Model y STEM STEM y Testing and Education Reference Center Corre, 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 avanza Dale que quiero ir al break del café Que todavía no hay break de café Ay, no hay break de café Viene, vamos para la próxima ¿Quién ganó? Zaira La próxima ¿En cuál base de datos encuentras ayudas económicas que me ayuden con mis gastos de estudios? Corre, será que hay a Transition Testing and Education Reference Center Plaza Virtual o Career Model Avanza Y les comentamos que estas bases de datos son totalmente libres de costos lo único que necesitan es tener el acceso de cada institución tiene su acceso privado así que si no conocen su acceso nos dejan saber para que puedan acceder a esto y tener ayudas económicas para sus gastos de estudio Ok Y aquí el ganador Zaira 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 está arrasando Bueno, la próxima ¿En cuál base de datos puedo buscar empleo y preparar mi resumen? ¿Será que hay el Transition? ¿Será que hay el módulo? ¿Sería T? ¿Sería T? ¿Sería T? ¿Sería T? ¿Sería T? ¿Me quedé sin aire? Ok, ¿todo está bien popiado? ¿Hay alegría? Esta base de datos la que ellos escojan porque no voy a decir el nombre pueden buscar empleo preparar resumen tiene un sinnúmero de features como un simulador de entrevista y todo eso así que les invitamos a que Zaira sigue adelante muy bien Zaira Zaira Bueno, ¿en cuál base de datos están los exámenes de práctica de NSL, el SAT, el GRE y entre otros? ¿Será el Carial Transition? ¿Será en Testidad Education Representative? ¿Sería en STEM o será Entrepreneurship Courses from KU? Sí, estos exámenes son exactamente iguales a los que ustedes tomarían ¿verdad? para poder aplicar a este estudio graduado y que... ¡Ah! ¡Kevin! Por fin, por fin hay competencia ¡Kevin! En el enlace de en blanco encuentro cursos de administración de empresas libres de costo Mira, a ver, ¿cuál será? ¿Será que el Transition Entrepreneurship STEM o Testing? Dime algo por ahí Estos son videos para el que quiera hacer su propio negocio son videos para ayudarlos a prepararse para, ¿verdad? hacer su negocio incluyendo cómo asignar precios cómo hacer su plan estratégico todo ese número ¡Kevin! Estamos celebrando el blanco aniversario del Estudio Leadership Showcase por poco lo digo ese es fácil yo no lo voy a decir tampoco ¿Cuántos Student Leadership Showcase hemos hecho con este? Muy bien ¡Kevin! Viene ahora en el Testing Education Refrain Center encuentro becas para estudiar técnico y asociado maestría doctorado bachillerato o todas las anteriores Mira, a ver Ya estamos Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tutor Humet Bien, bien para el Tutor Humet que se sienta ¿En cuáles redes sociales puedo seguir? Ahet Facebook, Twitter, YouTube o todas las anteriores Mírame, mírame Ay, esto de Cajut me encanta Esto está tremendo Díaz El Tutor Humet otra vez El costo para acceder a los servicios de HED es 3 dólares 2, 50 1 dólar o el libre de costo Yo quiero una tarjeta El Tutor Humet otra vez ¿Cuáles servicios en línea de HED necesitan una clave para poder acceder a ellos? Ok, esta está difícil Carrier Transition Carrier Motual Testing en el Quechun Reference Center Carrier Transition y Testing en el Quechun Reference Center Nena, también tiene un color no tienes que decirle que es cuadrado porque quizá no se escucha puede decirle que ok Bueno, hay que hay que ya el Tutor el Tutor se ve en la mano El Estudio Leadership Show que se celebra cada cuando un mes cada dos años anual o semestral Ayúdenlo bendito díganle el color no le digan la figura Ok ¡Ay Kevin otra vez! ¡Eres Kevin! Ok, gente Tutor Humet cortate bien por favor Ahora tú sabes quién tú eres Ok esta esta es la última ¿Cuáles son los requisitos para pertenecer al Comité Asesor de GES y son estudiantes de GES el estudiante de una institución miembro enviar resume hacer un ensayo explicando por qué el mejor candidato y todas las anteriores ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¡Poco a Kevin! ¡Tiene Kevin! ¡Ganó! ¡Ganó! Ok Para el estudiante ganador tenemos un Power Bank de la Universidad Interamericana ¿Cuál es Kevin? Ah para que cargues tu celular o cualquier tableta más un regalito de GES y para los casi ganadores tenemos cortesía de P.S. Charm On the Border chilis y macaroni para que tengan un aperitivo o un almuerzo un aperitivo o un postre gratis tienen cuatro tickets de cada uno de sus restaurantes ¿Ok? Muchas gracias por participar y un aplauso a estos representantes de estas universidades gracias y gracias por ayudarnos a divulgar los servicios que GES tiene para los estudiantes